Quisiera yo perderme de vista Y en el horizonte desaparecer No temer al tiempo Y en ningún momento establecerme en un lugar Yo sé que existe un sitio distinto O puede ser mi mente que así lo creo De cualquier manera Aunque no existiera Buscaría probando quién Yo tengo la esperanza De que he escondido más allá Tengo la confianza sin saber Dónde estará y me gustaría tener La visión de una gaviota Que tiene ante sus ojos Mucho más que ver Y cada día Conoce un nuevo día Alrededor del mar Quisiera yo perderme de vista Y en el horizonte desaparecer Y descubrir el mundo que me vio nacer Me gustaría tener La visión de una gaviota Que tiene ante sus ojos Mucho más que ver Y cada día Conoce un nuevo día Alrededor del mar Quisiera yo perderme de vista Y en el horizonte desaparecer Y descubrir el mundo que me vio nacer Conoce un nuevo día La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.